Acá estamos en uno de estos lugares que venden todo para turistas, como verán, tienen de todo a unos precios Una surfboard de estas, $10 dólares Está buena, ¿no? De varios vestidos tienen Tienen $20 dólares las toallas Estas cositas para llevarse, para poner, digamos, la botella o el vaso, $6 dólares Ahora una camiseta de Miami Tienen una promoción de $15 dólares y dos por $28 Este estilo Sombreros A ver qué precio tienen Como dice el precio Acá está $20 dólares estos sombreritos Busos $20 dólares Bueno, como verán, hay de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!